Música Me encuentro perdido en palabras Confunden a mi corazón Nublado se torna el camino Mis pies me han fallado, Señor Me encuentro perdido en silencio Buscando de tu dirección En medio del valle de sombras Mis manos levanto, Señor Sé que estás aquí Escuchas mi latir Traes paz en el terror Traes paz en mi corazón Trae paz en ti Santo Espíritu Traes paz en el dolor Traes paz en mi corazón Trae más de ti Santo Espíritu Tu voz como brazo interrumpe Silencias tormentas en mi En medio de la oscuridad Mi alma descansa en ti Tu voz como trueno interrumpe Escucho la lluvia Escucho la lluvia al desierto invadir Enfrento mis miedos confiando Escucho la lluvia al desierto Que tú vas delante de mí Sé que estás aquí Escuchas mi latir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Escuchas mi latir Traes paz en mi latir Traes paz en el terror Traes paz en el terror Traes paz en mi corazón Trae más de ti Santo Espíritu Santo Espíritu Traes paz en el dolor Traes paz a mi mind Traes paz en mi corazón Trae más Principe de paz Trae más Trae más Principe de paz Trae más Trae más Principe de paz Tu paz Trae libertad De toda ansiedad Tu reina Principe de paz Tu paz Trae sanidad Toda depresión será En Cristo 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 Gracias.